Buenos Días Buenos Días En fin, tiene un gran conglomerado porque es una ciencia que investiga, que estudia y que también colecciona Pero qué mejor que Carlitos nos lo explique Estimado Carlos, buenos días, bienvenido Buenos días, muchas gracias por la invitación Oye, hablemos de numismática Por ejemplo, lo que conocemos nos fascina porque es historia Porque tenemos un recuerdo Porque tenemos detalles de lo que pudo haber sido en su momento una sociedad, una ciudad, un país Va recordando, de diferentes formas y estilos Esto es dinero, moneda, estilos de cambio, de poder comercial ¿Qué es? Así es, de verdad, la palabra numismática es muy amplia Es una ciencia auxiliar de la historia y de la arqueología Pero también nos permite ampliarnos en un cuadro mucho más amplio que es histórico Cuando tenemos una pieza, llámese billete o moneda Lo primero que hacemos es investigar, digamos, materiales Temas que se utilizaron para el diseño Pero también esto nos permite profundizar Porque vamos a ver en cada pieza, digamos, un monumento, un edificio, un personaje Y esto nos permite o nos abre la puerta de leer más, de investigar Y conforme estamos leyendo para informarnos sobre, digamos, alguna efigie o alguna alegoría en el billete Vamos aprendiendo mucho más Nos vamos dando cuenta de sucesos, de épocas, de acontecimientos históricos Bélicos y demás, políticos, de deporte Entonces es amplio, es amplio Esto nos permite ir conociendo a medida de que vamos leyendo Ir conociendo mucho más de la historia Me encanta lo que estás mencionando Porque aquí también vamos al hecho de ver la parte anticuaria La parte de la historia, la parte del poder ver reflejado ese desarrollo De que decíamos al inicio como una sociedad Por ejemplo, cuando alguien va a coleccionar este tipo de billetes, monedas Cuando uno va a un país y hace el cambio en la casa de cambio de monedas de ese país Te dan todos los billetes y vos los comenzás a coleccionar Y comenzás a ver, vos lo decías, imágenes que reflejan algo que tiene que ver con aspectos de la cultura de ese país Con aspectos de la independencia de ese país Con aspectos de la flora, la fauna, la belleza que tiene ese país Pero también hay otros aspectos muy interesantes Porque estos billetes, cuando usted colecciona, se han vendido de una forma increíble y trascendental Porque puede tener un error en cierto aspecto del diseño, el estilo, el número de edición de ese billete O sea, estas rarezas te permiten que tenga mucho más valor Y es también lo importante, la numismática, porque es la colección Sí, lo que mencionas es muy importante Claro, hay diferentes, digamos, temáticas Hay quienes pueden coleccionar únicamente por denominación, digamos Billetes de dos, de todo el mundo Correcto Hay quienes coleccionan incluso por colores Hay quienes coleccionan por personajes Pero una de las colecciones, digamos, un poco más difíciles son los errores Porque, digamos, imagínate que la imprenta tiene constante revisión de todo lo que saca Así es Y ese es un error que se le escapó O sea, luego de la revisión, eso se escapó y llegó hasta el banco Y luego salió a circulación y llegó una persona Entonces son piezas de un volumen muy bajo O sea, muy reducido Y al haber tan pocos, entonces el costo obviamente incrementa bastante alto Oye, en Nicaragua, la comunidad de coleccionistas Ha aumentado Hay una comunidad de personas Y vos sos presidente, obviamente, de una de ellas Pero hay una comunidad de personas que les gusta el poder coleccionar esto De saber el valor Por ejemplo, en nuestro país tenemos diferentes estilos de billetes Desde que salió la primera tiraje de billetes de una imprenta en nuestro país Y ha venido cambiando con los diferentes años Y esto es muy interesante porque te permite a mí, lo que vos decías Ver historias, ver sucesos, ver aspectos del país O sea, ha aumentado esa comunidad de nuestro país Así es Casualmente nosotros el 17 de febrero cumplimos 5 años que iniciamos con este proyecto O sea, cuando iniciamos fue un grupo de tres personas Que empezamos a reunirnos en centros comerciales En casa de algún colega Luego fue creciendo Y la verdad es que el fenómeno del coleccionismo en Nicaragua ha crecido Esto me da mucha alegría porque cada día se integran más y más personas Incluso ya han habido proyectos, digamos, personales Ya de colegas que tienen la iniciativa Por ejemplo, hay un colega, Rodolfo Mejía Sí Que está promoviendo un evento para el 5 de febrero En el Crown Plaza Entonces esto lo hace él ya a título personal Con la intención pues de esto Promoverlo Y entonces nosotros como asociación Aparte de promover este tipo de eventos Promover la cultura, promover la lectura También nos adherimos a todos aquellos proyectos Que son para el que el propósito es que crezca el coleccionismo en Nicaragua Y de hecho se ha logrado Se ha logrado porque ya hay muchas personas que se están integrando Y cada día hay más Y esto nace por una herencia familiar Esto nace por un billete que porque tenían una pulpería Y dejaron nuevamente de funcionar la pulpería Y guardaron estos billetes Y tienen años Esto nace porque los abuelos tenían guardados ciertos billetes O sea, hay diferentes formas que nace la colección de una persona Que le gusta la numismática Nos quedan ya dos minutitos, Carlito En estos dos minutos nos explicamos En tu caso, ¿cómo nació esta pasión? Bueno, en mi caso Cada vez que me hacen la pregunta Yo digo que yo nací coleccionista Porque desde pequeño siempre me interesaba Cuando llegaba a mis manos un billete nuevo O me encontraba una moneda Yo siempre trataba de guardarla Pero no fue hasta, digamos, hace seis años Que encontré O sea, encontré un espacio donde habían personas coleccionistas Me identifiqué inmediatamente Y desde entonces ya comencé a poder Conseguir más piezas E involucrarme más en el estudio Y digamos darle Formalizarme un poco más en lo que es esta En Nicaragua se le puede dar seguimiento a la moneda De la historia, conocer cómo salió Existen todos esos datos Sí, sí, claro Hay algunos, todavía hay algunos huecos Digamos, hay muchos decretos Más de los años 80 Que es difícil Estuvieron varios cambios Sí, es difícil conseguir la información Pero incluso anteriores a los 80 Estamos hablando de 1880, 1881 Encontrar los decretos y poder ver la cantidad de emisiones Los problemas que hubieron cuando mencionaste que Se imprimieron billetes localmente Se prestaron a muchas falsificaciones Se retiraron de circulación Entonces todo esto está en los decretos Y ahí nos podemos guiar para conseguir información Oye, para poderse contactar con ustedes ¿Cómo pueden ser aquellos amigos inteligentes Que también tienen una colección Y no sabían que existe esta comunidad Y quieren tener más experiencia, más amistad Y poder compartir? ¿Cómo se contacta con ustedes? Sí, puede buscarnos en las diferentes redes sociales Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube En todas las plataformas aparecemos como Azonunic Ok, y por eso el día de hoy Usted tiene la oportunidad Porque aquí Carlito trajo unos billetes Para que le diga, por favor, llamen Y ustedes pueden empezar su colección Con estos billetes Repito, en 30 segundos ¿Ese billete de qué época es? Este billete es de 500 Córdoba de 1979 Ok, ahí tiene entonces ¿Así puede iniciar usted? Con el fije de Rubén Darío En el anverso Y en el reverso tenemos el Palacio El Palacio Nacional Bueno, no, el teatro El teatro El teatro, el teatro nacional Entonces usted puede empezar su colección Aquí Carlito lo va a dejar Llamen para que usted pueda decir Yo me quiero ganar esa colección Son cuatro billetes Y usted puede ya iniciar lo que este amor Hace a la numismática Carlito Muchas gracias Un gusto tenerte por acá en la revista El hablar de esto Que es muy interesante Y conocer las colecciones también de billetes En nuestro país Nos vamos a una pausa Y venimos con más Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua